Esto es el tiempo, en la izquierda verbal No, no, acabamos de humillarte, carnal Y bueno, claro, así ya termina Sabes que aquí, shocker, se discrimina Bueno, contamina, dictamina tu derrota Que te explota con la cabeza que viene Pelota que ya rebota, soporta, aborda Sabes que cuando se muestran en el estilo corta Métrica ya corta, pido con los coros Mis habilidades, corta grandes corazones Grandes debilidades, así ya simple El significado y bueno, claro, creo que he ganado Al final no más que claro Tiempo, aquí Bien, bien, aquí ya se destempla el templo de Tlalos Van a llover si lloverá tu fracaso Y es que mira, así ya lo hacemos ya con el intro Pero no importa el rifadito si sigues siendo tú Pero yo soy el mero mero que se derrito con el flow La monta, no queda bien, no importa Vea, vea, vea Pasa mi hermano, pasa mi hermano Iśmica engaño ¡Gracias!